Amigo, ¿cómo estás? Tipo, no te veo, te recuerdo tiempo atrás, aquel ayer que no es el mismo ¿Y qué es lo que pasó? Tantas cosas sucedieron Te alejaron de la luz que iluminaba tu camino Amigo, déjame decirte que, aunque te he sentido estar Hay alguien que te puedo rescatar Amigo, no puedes un instante más Solamente llevar, que es lo mejor que hay ¿Y qué es lo que pasó? Tantas cosas sucedieron Te alejaron de la luz que iluminaba tu camino Amigo, déjame decirte que, aunque te he sentido estar Hay alguien que te puedo rescatar Amigo, no puedes un instante más Solamente llevar, que es lo mejor que hay Ah, 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 ah Amigo, déjame decirte que, aunque le pido Amigo, déjame decirte que Aunque crees hundido estar Hay alguien que te puede rescatar Amigo, no dudes un instante más Solo déjate llamar Te escondo amar Déjame decirte que Aunque crees hundido estar Hay alguien que te puede rescatar Amigo, no dudes un instante más Solo déjate llamar Eres lo mejor que hay Eres lo mejor que hay Amigo, no dudes un instante más Amigo, no dudes un instante más